No hay mejor inversión que la construcción, construí con Terralon. A tu futuro construí lo vos, construí con Terralon. Ya estamos repasando lo que sucedió en Villa María con Huirapuca y San Martín, el conjunto local que lo hacía con Cotar, Abaca, Ceruti, Maximiliano Abaca, Barrera, Sánchez, Furlan, Nahuel Menta, Romagnoli, Francisco Moya, Joel Cesere, Agustín Ludueña, Frosasco López, lo hacía con Bertero y también con Emanuel Ludueña, un conjunto local que se ponía en ventaja a partir del penal de Morra. Y va a ser Huirapuca el que iba a reaccionar, después de la salida va a venir el ataque para que de esta manera pudiera llegar a los tres minutos al ingol rival y apoyar el try a partir de este buen movimiento. Y va a terminar llegando al ingol de San Martín, como decíamos, para ponerse en ventaja el conjunto visitante con un try que no iba a ser convertido y por eso el tanteador quedaba 5 a 3 a favor de Huirapuca. Pero va a reaccionar nuevamente el conjunto de San Martín y a partir nuevamente de un penal de Morra va a poner el tanteador, en este caso, 6 a 5 para el conjunto local que quería quedarse con el triunfo pero que un minuto más tarde va a sufrir un nuevo try del conjunto de Huirapuca a partir del scrown, del empuje y este try que sí va a ser convertido iba a decir que el conjunto de Huirapuca pasaba al frente doblegándolo al conjunto de San Martín por 12 a 6 después del buen empuje iba a llegar con paciencia Huirapuca a atacar el ingol para que de esta manera por el costado izquierdo llegara el try como decíamos con la conversión adentro de ahí en más va a reaccionar el conjunto de San Martín nuevamente para que después de la salida fuera la carga, en este caso, el conjunto de San Martín buena recepción del conjunto de Huirapuca tratando de salir de su terreno pero la presión era muy fuerte del conjunto de San Martín para quedarse con la pelota para quedarse con la balada y ya lo hacía en este caso para jugar para el costado derecho con la atenta mirada de Ayrton Romagnoli haciendo jugar obviamente el conjunto de San Martín para que llegue Joel Cesere por el costado derecho de su ataque y de esta manera apoyar a este try que decía que San Martín perdía pero en este caso 12 a 11 frente a Huirapuca porque la conversión no iba a ser buena pero va a llegar a los 23 minutos un penal muy bueno de Morra que pusiera las cosas 14 a 12 en esta primera parte muy disputada que iba a cerrarse con un nuevo try para el conjunto de Huirapuca y de esta manera el conjunto tucumano se iba a ir al descanso con la diferencia de estar ganando frente a San Martín por 19 a 14 en el segundo tiempo va a llegar el penal de Morra que deja las cosas 19 a 17 y nuevamente un penal de Morra a los 17 minutos pasando al frente por 20 a 17 el conjunto cordobés perdón por 20 a 19 y llegaba el penal de Huirapuca que dejaba las cosas 22 a 20 para el conjunto visitante iba a haber tiempo siempre hay tiempo y en la última llegaba el penal y Morra lo cambiaba por puntos para de esta manera quedarse con una muy buena victoria de San Martín frente a Huirapuca en este torneo del Interior B ¡Gracias!